Con un pantaloncillo negro en plata Y el actual campeón regional FECOMBOX Él es Julio César El Voltio López Ahí está por aquí, la gente había dicho El Voltio López Espero que la gente lo siga mucho para que lo comparta Para que lo pueda compartir Un récord de 9 victorias 0 derrotas y 1 empate Un récord perfecto Ale García, comparte, comparte, comparte Pedro Cebrales Pedro Cabrales, comparte Deseña Valles, comparte en esta transmisión Démosle la bienvenida a Martín Ramón Márquez, saludos El Mascarita Martínez Ahí está Martín, el Carita Martínez Réfiri designado para este encuentro El Internacional Ray Chávez Jorge Leceva, dice, está viendo Saludos Saludos Vámonos directamente, señores Ya terminamos los saludos Israel Rojo, saludos Brenda Delgado Vamos Carita, Noemí Castro Compartidos, saludos Gracias por compartir Like, comparte y comenta Pueden dejar estrellas Ya pueden ahí interactuar también con la página Éxitos y que gane el mejor Saludos, saludos, saludos Vámonos directamente con el primer round Vámonos con el de Carita Martínez Ahí está el primer round, señores De Carita Martínez Van a amacinar menos con el voltio Ahí está el voltio de Sonora Que es el campeón regional actual Ahí están pegándose los dos Se ve que en estos pesos Si duelen los golpes Vamos a ver Esta pelea es pactada Cerrado al parecer Y pues ahí está el contragolpeo De Martín Y se está viendo complicaciones, señores Ahí está Poderoso volteado Izquierda Volado fuerte Del poderoso Martín Ahí vemos que Martín busca el voltio Voltio lo contrarresta Perfectamente con ese gancho Muy bien El jab Entra perfectamente Hay un cabezazo Los dos están cabezando Por buscar un contragolpe fuerte Ahí está el jab A la distancia El jab A la distancia Le están diciendo Acá abajo Su esquina Al Carita Martínez Para que no se precipite Por ahí por el Lo está empujando Al parecer se resbaló Pensó que iba Había caído por el golpe Pero no Se resbaló el voltio Ahí está Busca perfectamente El contragolpe fuerte Ahí está el voltio Tengo que trabaja perfectamente Bien el voltio Ahí está Voltio Fuertemente Contragolpeo Se abrazan los dos Ahí está Le está pidiendo Que cambie el brazo De derecha Y pues ahí está Señores Muy bien Trabajo de voltio Ahí está Increíble Ahí está Contragolpeo Perfectamente La compañía De un volado fuerte De izquierda El volto Lo vemos Que está bailando Muy bien El contragolpeo Del gancho Ahí está Martín Lo va a llevar a la lota Lo puede llevar a la lota En cualquier momento Ahí está Perfectamente Hay un contragolpeo fuerte De derecha De parte de Martín Ahí está Lo mantiene Lo tiene Contra las cuerdas No lo quiere dejar Martín Se va hacia atrás Se pone certero De que esté Contra Golpeando fuerte Y que lo quiere Noquear Y está Mal Está muy mal El voltio Vemos que está Super mal Y está el Martín Noqueándole perfectamente Le da el toque De gracias Y lo manda Hasta la lona Lo manda Hasta la lona El voltio El voltio Se quiere levantar Pero vamos Que está En mal estado Voltio Lo vemos Que está mal Ahí está Tocado totalmente Ahí está Muy bien Ahí se termina Esto señores Nos vamos Un gran Lejate de llegar Con el dictamen Hola Hola Mi Rosa ¿Cómo están? Espero que estén bien Mi saludo Mi amigo Jorge Páez Hermano Mero Aquí estamos en Japón Les quiero mandar un saludo Para todos mis amigos Y toda mi gente De México Y para ti les quiero decir Que tienen la película Chávez Versus Páez Ahí los vemos Póximamente En su cine Para octubre Ahí vamos a empezar Adelante ¿Tale? Saludos De corazón Dale bro Adelante Síguenos en Facebook Mexicali Caps Llegó a Mexicali Señores Para quedarse Con nuevos diseños Nueva novedad Señores Nuevas imágenes Y mejor calidad Así que si usted Quiere mandar a hacer Un diseño Una gorra Lo mejor en especial Nada más y nada menos Mexicali Caps Hace playeras Gorras Y todo lo que se te ocurra Aquí Mexicali Caps Diferente diseño Venga ya Te vamos a estar esperando Señores Y pues ya sabes Le vamos a dar Los precios especiales A las personas Que se comuniquen A través de la página De Facebook Ánimo Un fuerte aplauso A esta pelea Coestelar de la noche Entre el Voltio López Y Martín El Mascarita Martínez El vencedor De este combate Al minuto 2 Con 30 segundos Del primer round Y ganador por Knockout Técnico Damas y caballeros De Mexicali Baja California México Martín El Mascarita Martínez Y aún Invicto Mantiene su condición De invicto